Proyecto de ley de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos. Con 105 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional lo aprobó en segundo debate. Se plantea fortalecer la unidad de análisis financiero y económico y se amplía a los sujetos obligados a reportar sus operaciones financieras nacionales e internacionales. Proyecto de ley para evitar la ilusión del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. La semana pasada se aprobó el informe para segundo debate por parte de la Comisión de Régimen Económico. El proyecto establece mecanismos para evitar la evasión del pago de estos impuestos. Los recursos que se recauden por esta ley serán destinados a becas de educación superior, con preferencia para comunidades y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, montuvio, migrantes e hijos de madres jefas de hogar. Proyecto que regula a las compañías que financien servicios de atención integral prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica. Este proyecto busca garantizar servicios de calidad, el acceso a atención integral a la salud prepagada sin exclusión por edad, enfermedades preexistentes u otras condiciones de acceso al derecho a la salud. Está pendiente su votación final en el Pleno. Janet Velázquez, Contigo de Ley.